La gente está buscando clásicos y también nuevas fragancias que las vamos recibiendo, presentando promociones, regalos con las compras también, y sobre todo teniendo en cuenta que la gente está en una condición hoy buscando ofertas, sobre todo ofertas, perfumes importados, de las líneas más conocidas, Antonio Banderas, todo lo que es Carolina Herrera, Paco Rabán, lógicamente respondiendo a cada una de las peticiones de la gente. La gente viene sobre todo porque sabe que mantenemos las mejores ofertas, por ahí te piden, mira, quiero gastar, pero no tanto, entonces, bueno, nos vamos a ubicar de acuerdo al rango de lo que ellos buscan, un buen perfume, un buen regalo, sobre todo estuches, aprovechando que para el Día del Padre salen muchos estuches con el perfume, con el desodorante, algún gel de duchas, un aftershave, y sobre todo respetando que la gente busca muy buen producto y sobre todo precio. Tienes, para quedar muy bien, con un precio bajo, a ver, 390, 400 pesos, por ahí hay algo un poco más económico también, y quien puede jugarse todavía más por el Padre, tienes otras ofertas también, siempre hablamos originales, con estuches y sobre todo productos de regalo, teniendo en cuenta que el Padre es hoy el agasajado. Venimos bastante tranquilos, comparado con otros años y con el año pasado también, pero todavía no hay mucho interés ni mucho incentivo en querer comprar nada para el Día del Padre. Generalmente buscan precios y andan todo el día dando vueltas, que sí, que voy a ver aquí, que voy a ver allá, cualquier cosa te aviso, es eso básicamente, por el momento. Y con respecto a los precios, bueno, la gente busca lugares para comprar lo más accesible, porque no estamos en condiciones ahora como otros años de decir, bueno, sí, me compré un zapato, no sé, de 2.000, 3.000 pesos y no, no es lo mismo. La situación económica para todo el mundo ha cambiado. Nosotros tenemos fábrica en Buenos Aires principalmente, así que siempre tenemos precios que son accesibles, oscilan desde los 690, 700 pesos, por así decir, a 1.900, 2.200, entre eso y un zapato, lo más caro es eso, más de eso no.